Te voy a decir una cosa, nuestra música siempre ha sido futurista, nosotros hemos sido un grupo incomprendido, pero que hemos sido muy exitoso, porque nosotros hemos sido más avanzados de la música, de lo que era, por ejemplo, voy a pintar un corazón, ese ritmo no existía ni el de la novela, nosotros lo inventamos, la guitarra funky, nosotros lo inventamos, nos copió un temer, a Dios brindes y todo. No creo, no creo. Cuando por celos que mi alma estaba sintiendo, yo no crezco lo que tú, que tú eras de mi lado. Pasan los días y hoy, no quieres ya ni verme, ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido. Mi gran amor, recuerda que me amaste, no puedes decir que olvidaste, aquello que fuera el cielo de nuestro amor. Si tú y yo nunca hemos terminado, por qué borrar el pasado, vendamos hacia adelante con nuestro amor. Y que volverás, solo quiero así, que tú vivirás solo para mí, no me niegues, no todo tu querer, vuelve a mí otra vez. Yo tengo celos de ti, estoy enamorado, tú no tienes corazón. Siempre me haces daño, no me dejes nunca, quédate con mi hijo, tú eres para mí, el más bello del mundo. Voy a abrazarme a tus pies, para que nunca me dejes, porque si tú me abandonas, ¿qué voy a hacer? Voy a abrazarme a tus pies, para que nunca te vayas, si no te alcanza mi amor, dime por qué. ¡No! ¡No! ¡No!